Mirtha Legrand, que esta semana la chiqui fue homenajeada porque en el Teatro Regina, que es parte de la Casa del Teatro, ahí en la Avenida Santa Fe, al 1200, fue homenajeada con una sala que lleva su nombre, la Sala Mirtha Legrand, uno de los espacios de este renovado Teatro Regina de la Casa del Teatro, fue bautizado con el nombre de la diva, quien fue por supuesto la invitada principal de una muy cálida celebración, ahí la vemos a chiqui muy sonriente, estaba realmente muy emocionada, contenta, ella dijo, nunca pensé que una sala tendría mi nombre, estoy muy agradecida, muchas gracias, esto lo dijo Mirtha, luego de bromear sobre su silueta, ahí la vemos parada Mirtha, porque hizo referencia a la cirugía que fue sometida en mayo, ustedes acuerdan que estuvo alejada varias semanas de su programa, por esta brida intestinal, por la que tuvo que ser justamente, tuvo que pasar por una cirugía, y dijo, tuvo una frase que fue replicada en varios medios, en donde dijo, bajé como 6 kilos, así que si quieren adelgazar, hay que operarse como yo, por supuesto que lo dijo Rizueña, entre medio de algunas risas, y antes de que los presentes vieran un video, en el que se mostraba parte de la larga trayectoria de Mirtha Legrand, que estaba ahí, muy muy emocionada, acompañada por parte de la gente que siempre la acompaña a Mirtha, cuando suele salir a algún evento, y ahí pudo disfrutar de esta cálida celebración, en donde una de las salas del Teatro Regina, de la Casa del Teatro, lleva ahora el nombre de Mirtha Legrand, un muy merecido homenaje a una de las divas argentinas, que ahí estamos viendo parte del video que se proyectó, y que los presentes pudieron disfrutar, así que ahora cuando vayan al teatro, hay muy lindo teatro en la avenida Santa Fe, al 1200, van a poder visitar la sala Mirtha Legrand, que ya lleva su nombre.